Este día, el municipio de Zapopan dio a conocer la adquisición del equipo especializado para el traslado y manejo de pacientes infectados con COVID-19. Fue mediante una presentación donde hubo poca asistencia por cuestiones de prevención que el alcalde, Pablo Lemus Navarro, así como autoridades de Cruz Verde y bomberos del propio municipio, dieron a conocer las cápsulas para el traslado de los pacientes, las cuales están debidamente equipadas, así como los trajes totalmente herméticos e aislados, para que el personal pueda proceder con la descontaminación de espacios que así lo requieran. Hemos reconvertido tres de nuestras ambulancias, una de protección civil y dos de servicios médicos para el traslado o movilización de este tipo de pacientes que requieren una atención hospitalaria, para lo cual se adquirieron dos cápsulas para poder trasladar pacientes graves, para pacientes graves que se tienen que mover de hospital a hospital o hacer movimientos dentro del mismo hospital. Estas cápsulas tienen la finalidad de contener al paciente adentro que esté grave, que esté intubado, poderlo movilizar con seguridad tanto para el paciente, para el personal y por donde va pasando el paciente para que no vaya contaminando. Asimismo, todo el equipamiento como overoles, mascarillas y demás insumos están disponibles y con abasto suficiente para que el personal asignado a esta difícil labor pueda trabajar con la protección adecuada y no correr riesgos de contagio, reportó Neguit Delgado.